delicioso pollo relleno para navidad una receta muy fácil de preparar y con excelente resultado antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas al canal y que activen la campanita de las notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo vídeo y no te pierdas ninguna de estas deliciosas recetas ahora sí comenzamos con esta preparación hola queridísimos seguidores lo primero que vamos a hacer es cortar la carne aquí tengo una libra de carne de res compré una carne de res que sea blandita y una libra de pechuga ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar la carne en tiritas miren esta carne es una parte de la que me sobró del muchacho relleno que hicimos ya se ve que está alineada entonces aquí simplemente vamos a cortar unas tiras largas como ven ahí si ustedes prefieren la carne de res la pueden reemplazar por pierna de cerdo y vamos a hacer exactamente lo mismo con la pechuga recuerden que es una libra de carne de red o de cerdo y una libra de pechuga los quiero invitar a que se suscriban en este momento al canal y que activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando suba un nuevo vídeo y no se pierdan ninguna de estas deliciosas recetas bueno ahora vamos a picar la tocineta que tengo aquí que son más o menos un poquito más de 400 gramos de tocineta que está bien carnuda la van a picar en cuadritos esto ya la tenía alineando porque pues como les dije es de las que yo tenía ya listas para hacer el muchacho solo que no la utilice toda bueno ahora vamos a comenzar con el marinado yo en este marinado voy a utilizar cebolla larga cebolla cabezona ajos este es el mismo marinado que utilicé para hacer el muchacho relleno y en este marinado yo le pongo sal nitro que es la que ayuda a que las carnes queden con un color rosado ustedes aquí ya deciden si lo ponen o no y van a hacer un marinado completo para el pollo y también para las carnes pero yo aquí lo estoy haciendo en dos estoy agregando sal aromatizada si no tienen la sal aromatizada van a utilizar fina hierba las que ustedes les gusten pimienta y aquí voy a agregar la sal nitro que es la que le da el color rosado a la carne pero como les digo es opcional entonces yo está este marinado no lo voy a utilizar para marinar el pollo porque no quiero que me cambie el color del pollo sino solamente el de las carnes que tenemos picadas vamos a agregar también humo líquido la cantidad necesaria que dice el frasco que ustedes tengan y también es un ingrediente opcional y por último estoy utilizando una cerveza que es de más o menos 750 ml vamos a licuar muy bien y con esto vamos a marinar todas las carnes recuerden que si no le ponen las al nitro pueden marinar también con este el pollo van a probar que esté bien de sal que tenga buen sabor y la van a agregar en las carnes van a mezclar muy bien y vamos a dejar en la nevera mínimo una noche o si pueden 24 horas para que la sal nitro trabaje y haga que nuestras carnes cojan ese color rosadito característico entonces aquí voy a hacer el marinado para el pollo si ustedes quieren poder utilizar el mismo marinado sólo que aquí les quiero explicar que estoy haciendo otro porque no quiero que me cambie el color de la carne del pollo que es blanca entonces aquí vamos a hacer un marinado normal estoy utilizando una lata de cerveza sal aromatizada que recuerden que les voy a dejar la receta en la cajita de información en un comentario pero si no la tienen simplemente van a agregar sal y finas hierbas las que ustedes les gusten vamos a agregar también una cucharada de mostaza que le va a dar un sabor súper delicioso vamos a agregar ajos y cebolla aquí el marinado ustedes lo pueden hacer como ustedes lo hacen siempre como más les guste vamos a licuar muy bien y ahora sí vamos a marinar los pollos que ya tenemos deshuesados recuerden que tienen ya la receta o no la receta el vídeo de cómo deshuesar un pollo también se los voy a dejar en la cajita de información debajo de este vídeo arriba de este vídeo perdón y también en un comentario aquí yo voy a alinear este alineo alcanza para tres pollos y la receta que les estoy dando les va a alcanzar para tres pollos pero son pollos pequeñitos son pollos de solamente dos libras y media entonces usted ustedes ya deben calcular qué tamaño tiene el pollo si van a hacer pollos pequeños si van a hacer uno grande la verdad yo prefiero hacer varios y hacerlos pequeños porque me parece que quedan muchísimo mejor pero ya es decisión de ustedes en este momento les digo que es una receta para que seis libras casi siete libras de pollo entonces ustedes la pueden dividir en dos o en tres partes como mejor les sirva yo estoy marinando aquí solamente dos pollos porque voy a rellenar solamente dos alcanza para tres pero voy a hacer solamente dos porque ya son demasiados para acá para la casa vamos a tapar muy bien y vamos a refrigerar al mínimo una noche en la nevera para que cojan deliciosos sabores de pollo entonces el siguiente paso es también poner a alinear la carne molida que vamos a utilizar pechuga de pollo molida o carne molida de pollo cualquier parte pueden utilizar pero les recomiendo la pechuga que de pechuga serían dos libras de pechuga molida media libra de carne de cerno molida y media libra de carne de res molida pídanle por favor al carnicero donde la compran que se la muela mínimo dos veces para que quede bien finita si ustedes ven que es demasiado gruesa y la pueden pasar por un procesador o también por la licuadora que tengan en la casa acá vamos a alinear con ajo en polvo cebolla en polvo yo estoy utilizando también la sal aromatizada recuerden que aquí pueden poner los aliños de su preferencia un ingrediente que es opcional es una cucharada grande de caldo de pollo en polvo le van un sabor delicioso pero si ustedes no lo quieren usar porque no les gusta lo pueden omitir vamos a agregar también un poquito de pimienta eso es todas las cantidades se las voy a dejar escritas al final del vídeo y en la descripción también del vídeo vamos a agregar un poquito de sal vamos a mezclar muy pero muy bien hasta que se integren todos los ingredientes también ustedes pueden variar la carne pueden poner más de cerdo más de redes más de pollo pero la recomendación que les doy es que debe prevalecer siempre la pechuga de pollo para que nos quede la base de la carne molida más blanca que la otra entonces recuerden dos libras de pechuga de pollo una libra de carne de cerdo y una libra de carne de res pueden utilizar solamente pollo y solamente carne de cerdo siempre que hagan un marinado de carnes prueban la carne para que vean si de pronto no les hace falta sal o si necesita algún sabor adicional entonces lo van a agregar vamos a dejar reposar mínimo 12 horas en la nevera entonces ahora lo que vamos a hacer es picar el jamón vamos a utilizar para esta receta 250 gramos de jamón de jamón que vamos a cortar en cuadritos si quieren pueden utilizar otro tipo de carne fría como mortadela salchichas cualquiera de estas carnes frías que prefieran lo pueden hacer con ranchera queda súper delicioso la verdad yo no las conseguí entonces por eso utilice el jamón ahora les voy a mostrar cómo cocinar los huevitos de cornice y que no se les revienten lo primero es cocinarlos en un sartén bajito no lo vayan a poner en una olla con mucha agua porque por eso es que ellos empiezan a bailar y se revientan cuando se están cocinando y les recomiendo poner un chorro de vinagre que también va a ayudar a que ellos no se revienten y a que sean más fáciles de pelar entonces teniendo el agua medio calientica van a agregar todos los huevitos con mucho cuidado y después de que comienza a hervir el agua les van a contar 5 minutos exactamente se demoran en estar estos huevitos siguen mis recomendaciones y verán que no van a tener ningún problema con los huevos de cornice porque yo sé que a veces estos huevitos siempre se revientan y son un fracaso a la hora de pelarlos aquí ya pasaron los 5 minutos como pueden ver el agua no está hirviendo a burbujas sino que está hirviendo normalmente los vamos a sacar los vamos a poner en agua fría para poderlos pelar con los otros ingredientes vamos a ponerle alcaparras nueces uvas pasas arveja verde zanahoria aquí están los huevos y un guisito que les voy a mostrar a continuación vamos a calentar un sartén vamos a poner un buen chorrito de aceite y vamos a poner a sofreír una cebolla cabezona cortada en cubitos al igual que un pimentón rojo cortado en cubitos aquí si ustedes quieren de pronto utilizar cebolla larga lo pueden hacer pero yo prefiero en este caso utilizar cebolla cabezona vamos a hacer un guisito muy simple que le va a dar muy buen sabor a todas las carnes aquí ya quedó listo vamos a reservar y continuamos ahora lo que les voy a mostrar es que yo en esta ocasión voy a hacer este relleno en una batidora para las personas que tengan batidora lo pueden hacer en la batidora si no la tienen lo pueden hacer a mano solamente que en esta receta quise mostrarles que con esto se pueden facilitar para preparar si tienen de pronto que hacer varios o para la venta entonces quise mostrarles pero si no la tienen lo van a amasar simplemente a mano entonces aquí estoy agregando la carne la carne que molimos o que teníamos molida y aliñada y vamos a agregar el resto de carnes que están cortadas en tiritas incluyendo la tocineta y el jamón para mezclar vamos a utilizar el escudo de la batidora es el que sirve para hacer estos si ponen el globo no les recomiendo que utilicen el globo sino este escudo que pudieron ver ahí ahora simplemente vamos a poner a velocidad media y vamos a batir por al menos unos 8 a 10 minutos para que se nos cutie ese es un término profesional al que se le llama este proceso que estamos haciendo aquí recuerden si no lo van a hacer en la batidora como muchas personas no tendrán lo van a hacer a mano yo la otra receta que tengo de pollo la hago a mano simplemente van a mezclar muy bien tratando como de amasar para que la consistencia de la carne cami nos quede lisita bueno ahora vamos a diluir la fécula de maíz en agua son en gramos 120 gramos de fécula o más o menos unas 5 cucharadas grandes si quieren pueden utilizar también harina de trigo esto nos va a ayudar a que se compacte la carne si ustedes quieren pueden utilizar el producto que es especial para los embutidos aquí simplemente vamos a ir agregando a la carne la mezcla si quieren pueden utilizar también huevo yo en este caso no lo utilizo no porque no se pueda utilizar sino que en mi otra receta de pollo relleno le pongo huevo entonces pues todas las recetas no son iguales si ustedes quieren pueden utilizar también huevo y de pronto pan rallado si así lo prefieren aquí voy a ayudar un poquito la máquina como pueden verse una mezcla bien homogénea debe quedar bien más sudita como que ustedes lo toquen y se sienta chicludito como como masita que se pega en la masa perdonen las manos quiere decir que ya está lista recuerden que lo pueden hacer a mano y miren así quedó la mezcla tiene un olor súper delicioso no se imaginan el olor tan maravilloso que tiene este relleno entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es que lo vamos a agregar en un recipiente en el que ustedes quieran o lo pueden hacer ahí mismo donde lo batieron yo no lo hice para poder mostrarles bien vamos a agregar la carne para agregar el resto de los ingredientes los invito a que vean el otro vídeo de pollo relleno por si quieren fusionar las dos recetas uno a veces ensaya y dice le voy a hacer una parte de esta receta le voy a hacer la otra para experimentar y así ustedes decidir cuál les gusta más ahora voy a agregar la alberja yo estoy agregando esta alberja que es congelada utilicen alberja verde no deben utilizar alberja seca porque no sirve la cantidad es más o menos 200 gramos 200 gramos de zanahoria o zanahorias pequeñas 150 gramos de alcaparras vamos a agregar también nueces estoy utilizando 100 gramos de nueces cortaditas en rodajitas y 100 gramos de uvas pasas ya aquí es ustedes lo pueden poner al gusto lo que prefieran y la cantidad que deseen y vamos a agregar también el guisito que habíamos hecho con la cebolla y el pimentón yo aquí no le voy a agregar más especias ya que las carnes están bien alineadas pero ya ustedes como les digo pueden poner aquí algo más si así lo prefieren si ustedes quieren pueden hacer esto directamente también en la batidora yo lo puse aquí para mostrarles que todo lo pueden hacer a mano simplemente antes de agregar estos ingredientes van a amasar y amasar súper bien las carnes y ahora sí que le agreguen los ingredientes secos se puede decir vamos a mezclar muy bien un ingrediente que no se ve cuando lo agrego en cámara porque no me di cuenta que no estaba grabando o mejor dicho cuando terminé de amasar me di cuenta que no lo había agregado fue el queso parmesano para esta cantidad vamos a agregar 150 gramos de queso parmesano que nos va a ayudar muchísimo a que la carne se amarre bien y que no se nos vaya a desbaratar a la hora de partir el pollo bueno ahora sí pongámonos a rellenar miren acá tengo uno de los pollos que tenía aliñando huele súper delicioso aquí lo único que vamos a hacer es cerrar esta parte de arriba donde estaba la cabeza con un hilo compren un hilo que sea especial para carnes un hilo que no se reviente muy fácil y van a coser simplemente aquí como ustedes cosen cualquier tela no hay necesidad de que hagan un cocido en especial aquí lo van a coser como ustedes prefieran teniendo mucho cuidado que no se les vaya a romper más el cuero y de que al final quede bien amarrado para que no se vaya a zafar al momento de la cocción bueno aquí tenemos los huevos el relleno y si se van a poner guantes se van a untar aceite en los guantes para que no se les vaya a quedar pegado la mano en el relleno cuando están poniéndolo dentro del pollo acá simplemente van a comenzar a rellenar con mucho cuidado esta mezcla de carnes pesó 3 kilos un poquito más de 3 kilos y medio entonces lo voy a dividir en 3 porque son 3 pollos recuerden que yo estoy haciendo 3 pollitos de 2 libras y media más o menos cada uno entonces ustedes van a poner casi siempre se pone lo que pesa el pollo la cantidad de relleno entonces si el pollo ustedes lo van a comprar que es como el mío que es de 2 libras y media van a agregar de relleno más o menos la misma cantidad que son 2 libras y media o en mi caso fueron más o menos 2 libras y 200 gramos entonces van a empezar a agregar el relleno y van a poner los huevos como ustedes prefieran los van a ir distribuyendo por todo el pollo si quieren le pueden meter en las piernas también para que cuando partan la pierna les salga su pedacito de huevo si no tiene huevos de codorniz también pueden utilizar huevo normal aquí lo importante es que el pollo no puede quedar demasiado repleto porque si ustedes lo rellenan demasiado al momento de cocinarse él se va a reventar y se va a rajar para que no se me vayan a confundir les voy a explicar yo estoy haciendo 3 pollos que en total pesan 7 libras y un poquito más y de relleno son 3 kilos y medio de relleno entonces si ustedes de pronto no quieren hacer pollos de 2 libras y media sino que van a hacer solamente uno grande van a hacer la mitad de esta receta si quieren hacer solamente la mitad simplemente dividen todos los ingredientes y listo pero ustedes se pueden guiar por la cantidad de pollo que les estoy diciendo y la cantidad de relleno bueno entonces aquí vamos a simplemente a cocer aquí ellos cuando venden los pollos los venden demasiado abiertos ahí entonces simplemente lo van a cocer como les dije como ustedes prefieran aquí las patas si es recomendable amarrarlas muy bien con una pita es una pita especial para cocina amárrenlas muy bien porque ellas cuando se están cocinando de pronto se pueden zafar si es que las van a hacer al horno ustedes este pollo lo pueden hacer al horno yo lo voy a hacer sin horno porque sé que muchas personas no tienen horno pero se puede hacer perfectamente en el horno recuerden que ya tenemos una receta de pollo relleno con horno y sin horno mejor dicho esta es la tercera receta que tendríamos vamos a amarrar también las alas miren que es súper fácil amarrarlas ahí simplemente le dan varias vueltas y listo bueno y aquí ya quedó listo miren lo bonito que se ve ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a envolver para poderlo cocinar recuerden que lo vamos a hacer sin horno vamos a utilizar vinipelo plástico de cocina aquí vamos a pedirle la ayuda a alguien a que nos tenga el otro extremo del rollo para irlo girando más fácilmente vamos a poner el pollo y vamos a comenzar a envolverlo apretando un poco y teniendo mucho cuidado de que no se nos vayan a desacomodar las alitas o las piernas para poder que nos quede con buena forma mira aquí se me desacomodó entonces tienen que acomodar para que no vaya a quedar con para que quede mejor dicho con buena forma al momento de destaparlo recuerden que este pollo también lo pueden hacer al horno y que también tenemos una receta de pollo al horno si quieren la pueden ver se las voy a dejar escrita en comentarios y también en la descripción del video entonces aquí simplemente le vamos a dar bastantes vueltas con el vinipel que sientan ustedes que queda bien cubierto y bien apretado para poder que se nos cocine muy bien nos quede con la forma que estamos buscando de tener al final de la preparación este pollo también lo podemos hacer en el sartén sin necesidad de envolverlo en plástico, en aluminio se pone directamente ya esta receta la tenemos disponible y se las voy a dejar en la cajita de descripción lo pueden hacer tal cual como están aquí y lo van a cocinar como les muestro en ese video miren aquí les voy a explicar algo en Colombia y en muchas partes venden una malla especial en la cual pueden meter este pollo la verdad yo no la voy a utilizar para mostrarles a las personas que no tengan o yo normalmente no la utilizo porque pues tengo el aluminio ahí entonces simplemente utilizo aluminio pero si ustedes pueden conseguir la mallita esa malla la venden donde venden los plásticos, las bolsas eso es muy económico, simplemente van a meter el pollo en la malla y la van a cerrar muy bien y listo pero como vamos a utilizar papel aluminio simplemente le van a dar varias vueltas con el papel aluminio para que acabemos de cerrar muy bien el pollo y estar seguros de que no se nos va a entrar ningún líquido a la hora de cocinar yo lo voy a reforzar de todos modos con una cuerdita o con una pita pero como les digo si ustedes se quieren evitar este trabajo de poner el aluminio, de ponerle la pita simplemente van a comprar la malla especial para pollo relleno simplemente ustedes preguntan la mallita para hacer pollo relleno y ahí se las van a vender miren que acá tengo ya los dos pollos que hice bueno aquí les quiero mostrar cuánto quedaron pesando los pollos recuerden que yo les dije que pesaba dos libras y media cada pollo más o menos pero todavía con los huesos entonces vamos a pesar el primero que pesa un poquitico más de dos kilos miren acá les voy a mostrar este pesó dos kilos y 16 gramos o sea cuatro libras y el otro pesó dos kilos y 300 y algo quiere decir que pesó cuatro libras más de cuatro libras entonces bueno aquí les voy a mostrar que simplemente con una pita van a amarrar fácil no tienen que ponerse a hacer un amarrado especial simplemente van a unir ahí le van a dar la vuelta esto lo estoy haciendo para evitar que el papel aluminio se abra en el momento que lo pongamos en el agua porque si no lo amarramos él se va a abrir entonces recuerden pueden utilizar también la malla para evitar este paso si ustedes quieren pueden dejar el pollo así listo y cocinarlo al día siguiente ustedes ya se pueden organizar como prefieran aquí ya tengo calentando agua con sal y vamos a poner los dos pollos si ustedes quieren pueden poner también cubitos de gallina, de pollo lo que ustedes quieran o hacer un caldito yo lo hago hay veces por evitar que si de pronto se nos llegara a reventar alguno de los pollos no vayan a perder el sabor pero esto es opcional vamos a cocinar por dos horas y media y si tienen termómetro muchísimo mejor porque así van a poder controlar la temperatura interna y saber si ya está pero si ustedes con el tamaño de los pollos que yo estoy haciendo cuando lo dejan dos horas, dos horas y media va a estar perfectamente cocinado aquí simplemente vamos a sacar vamos a chuzar un poco para que suelte los líquidos que la misma carne ha soltado y vamos a dejar reposar toda la noche en la nevera aquí yo ya la dejé reposar toda una noche en la nevera para que la carne se nos compacte muy bien es muy importante que lo dejen reposar toda una noche en la nevera si ustedes lo hacen al horno simplemente lo van a hornear y lo van a dejar reposar mínimo unos 40 minutos antes de servir porque ya pues haciéndolo al horno cambia un poco la preparación entonces aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a destapar les voy a mostrar muy bien como quedó como pudieron ver es súper fácil de cocinar y a la final vamos a tener un resultado súper bonito miren como queda este pollo quedó con toda su forma bueno aquí como pueden ver vamos a retirar los hilos que utilizamos para amarrar aquí vamos a cortar el de las alas simplemente ustedes van a jalar y no es nada difícil retirarlo miren este es el que le hicimos en la parte de arriba donde está la cabeza simplemente ustedes cogen la punta y van a jalar y sale súper fácil el de las patas se lo voy a quitar cuando ya lo haya metido al horno yo en este caso lo voy a dorar en el horno lo voy a poner en una bandeja y le voy a poner un poquito de salsa barbecue pueden comprar una salsa barbecue cualquiera o le pueden poner un poquito de mostaza con miel o simplemente un poquito de mantequilla o color lo que ustedes prefieran en mi caso le voy a agregar simplemente un poquito de salsa barbecue por todos los lados si ustedes no tienen horno simplemente el pollo ya está listo aquí como lo ven lo van a atajar y listo no tienen ningún problema si no tienen el horno yo hice la prueba de hacer el otro pollo lo quise dorar en el sartén y la verdad no se lo recomiendo porque la piel por ejemplo del pollo que yo estoy utilizando es muy delicada porque son pollos muy pequeños entonces se me estaba rompiendo un poco ahora más adelante les voy a mostrar cuando esté cortando el otro pollo entonces lo vamos a meter al horno con el grill si no tiene grill simplemente lo van a poner a una temperatura de 180-200 grados y lo van a dejar dorar hasta que ustedes vean que está listo aquí les muestro el pollo que intenté dorar en el sartén y miren que ahí pueden ver que se me estaba rompiendo y por eso al momento de cortarlo se me estaba desbaratando ahí así que no les recomiendo dorarlo a no ser que sea un pollo que sea como más grande con la piel más resistente que esta estos pollos son muy delicados porque son muy pequeñitos y miren nada más que belleza de relleno de verdad que es una maravilla de pollo aquí ya está listo el mío a mí se me estaba olvidando un poquito en el horno porque me puse a hacer la ensalada y se me estaba dorando un pedacito entonces tengan mucho cuidado al momento de dorarlo en el horno entonces miren aquí les voy a mostrar queda súper suave, queda delicioso tiene un olor que no se imagina este pollo les puede alcanzar cada uno para unas 10 personas más o menos dependiendo de la cantidad que ustedes sirvan miren qué color es tan bonito se le ve el huevo de cornice y tiene un olor súper delicioso yo lo acompañé con esta deliciosa ensalada navideña económica y con un arroz con coco navideño que les publiqué ya en los días anteriores y les publicaré el día de mañana la receta de la ensalada económica navideña díganme qué tal les pareció este plato bueno queridos seguidores yo sé que este es un vídeo un poquito largo pero vale la pena que lo vean todo para que sigan todos los pasos y tengan un resultado excelente recuerden que les voy a dejar en comentarios y en la cajita de descripción el vídeo de cómo deshuesar un pollo recuerda que si te gustó este vídeo ayúdame a compartirlo en todas tus redes sociales y con todos tus amigos ya que así me ayudas un montón espero que me dejes tu manito arriba y un comentario nos veremos en una próxima receta y desde ya les deseo una feliz navidad y un próspero año 2022 ¡Gracias! ¡Gracias! Te voy a dejar en un momento que la última receta de la ensalada y ya aquí tenemos un montón de papeles y ya tenemos un poco de fatigada y ya tenemos un poco de consultor y ya tenemos un poco de việc ¡Gracias! Y ya tenemos un poco de trabajo y ya tenemos que hacer de manera que estar y ya tenemos